¿Cómo conseguir 3 estrellas fácilmente en el desafío de Clash of Clans de Feliz Año 2023 diseñado por Álvaro845? Si, si, has oído bien, este desafío lo he diseñado yo para ti. Feliz Año Nuevo a todos, mi nombre es Álvaro845 y he tenido el honor de ser elegido para realizar el primer desafío que se va a introducir en Clash of Clans en este año 2023. Básicamente estamos haciendo historia porque es un desafío para toda la comunidad de Clash of Clans en todo el mundo y no habría sido posible sin vosotros y sin el apoyo que prestáis cada día al contenido que hacemos en este canal. Recuerda que este es tu canal de confianza y siempre que haya un desafío de Clash of Clans aquí tendrás una guía tutorial para conseguir fácilmente las 3 estrellas. Si quieres seguir apoyando no olvides dejar un like, suscribirte y más importante en la tienda de Clash of Clans utilizar el código Álvaro845 arriba a la derecha porque significa un montón y de verdad que apoya muchísimo todo lo que hacemos en este canal. Mil gracias a todos de corazón, de verdad. Tenemos también nuevo pase de batalla que incluye una skin nueva de la luchadora real, la luchadora real guerrera. Está muy guapa la skin y sobre todo la animación que le han puesto, ya teníamos un rey bárbaro guerrero, rey narkera guerrera y centinela guerrero. Con lo cual ahora con la luchadora real conjuntaríamos las 4 skins de todos los héroes. Y todo ello sumado a las ventajas que te da el pase de batalla que es lo que te da más beneficios dentro de todas las cosas que puedes comprar dentro de Clash of Clans. Pero vamos con el desafío porque es más complicado de lo que pueda parecer. No es un simple 2023 felicitando el año sino que hay mucho más. Se trata de una aldea inspirada en Esperpente 845. Aquellos que sean suscriptores del canal entenderán. Pero si mi aldea troll fuese de ayuntamiento nivel 15. El truco está en que hay muy pocas tropas disponibles. Como veis, 8, 4, 5. 8 magos, 4 pecas, 5 golems. Es todo. Con esas pocas tropas y el ejército debéis ser capaz de conseguir 3 estrellas. No es fácil pero tampoco imposible. Os digo cómo. Yo empiezo por la zona donde está la reina arquera. Y aquí lo que vamos a hacer es cuando la reina salte la muralla tiramos un golem, un peca. Esperamos a que el peca acabe con la reina arquera. Y en el momento que acabe con la reina arquera enemiga vamos a lanzar un maguito para asegurarnos que acabe cayendo la estatua del centinela. ¿Vale? Sería interesante poder destruirla ahora en este primer intento. Una vez que acabéis esto dejad que maten a vuestras tropas. Hay gente que se pone nerviosa cuando hay cosas por ahí. Y vamos a tirar en este cañón chiquitito. Esperpente tiene el cañón este porque es que te lo da directamente en la campaña de duendes. Dejad que ese mago muera. ¿Vale? Lo siento. No eras necesario para el resto del ataque. Vamos a lanzar. Y ahora atentos porque es la parte más importante del ataque. Un golem. Rey bárbaro. Irán todos a por la muralla. Dejáis que acabe de romper absolutamente todo. Y ahora tiráis otro golem. Dos pecas. La reina arquera. El centinela. Esto. Habilidad del rey bárbaro. Lanzáis otro golem por aquí. Otro peca. Habilidad del centinela. Venís por este lado y tiráis aquí un golem que distraiga esa catapulta. Y la luchadora real por este lado. Deberíais lanzar en este punto aquí un maguito para que acabe con ese cañoncito. Y también os recomiendo otro que venga por aquí. En este punto simplemente es dejar que avancen las unidades. ¿Vale? La reina arquera puede irse por fuera o puede venir por el interior. En ambas situaciones es exactamente lo mismo porque ya veis que el ataque va bastante holgado. No es necesario que hagáis nada más más allá de tirar un mago para que la luchadora no se entretenga y no pierda el tiempo con estas cosas. Lanzad la habilidad siempre que podáis. Sobre todo cuando os vayáis a enfrentar a la torre inferno esta que hay de un objetivo. Y simplemente dejad que las tropas sigan avanzando. Podéis gastar los magos que os faltan o directamente utilizarlos eliminando defensas. Yo los suelo usar para quitar los cañoncitos pequeños. Como veis ahora mismo os sobran tantas unidades que verdaderamente va a ser relativamente fácil que acabéis con todas. Aquí tirad por supuesto la habilidad de la reina arquera en el momento que estéis atacando el ayuntamiento. Me la podía haber guardado pero bueno ya veis que me sobra absolutamente todo el ejército prácticamente. Y eso que eran pocas tropas. Está el tesla troll y los magos me los he guardado justamente porque esto. Pues hombre yo la verdad es que soy un poco gracioso y entonces lo he petado todo de esqueletitos. Pero como veis se consigue un 100% fácilmente si repetís bien los pasos que os he explicado en este vídeo. Existen más soluciones y estaré encantado de leer vuestras soluciones propuestas abajo en los comentarios. La recompensa es una pócima de constructor. 285 gemas en verdad y si estás ocupando todos los constructores pues viene bien. Aunque ya digo que la recompensa no la he elegido yo porque si no os ponía ahí un cofre de miles de gemas y todo el mundo sería mucho más feliz. Pero bueno esta recompensa tampoco está mal. Si estáis interesados os puedo subir un vídeo explicando cómo se hizo este desafío proponiendo alguna solución adicional y contándoos cositas. Pero para eso tenéis que demostrar un poquito de interés dejando un comentario y por supuesto pulsando el botón de like. Código albar845 nos vemos en el siguiente. Chao chao.